Soledad, 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 ruedas, sangre en el trigo Rojo y amarillo, manantial de veneno, escudo heridas, cinco siglos igual Libertad sin geloje, bandera rota, soledad y mentiras Medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras a las que tocan en el cielo No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual De alta sobre tumbas, piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mar Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es comienzo, es final, leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Ojo se caen las piedras a la que tocan en el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Estivieras con flores, revoluciones, y aunque muchos no están Nunca nadie pensó, besarte los pies, cinco siglos igual Ojo se caen las piedras a la que tocan en el cielo Ojo se caen las piedras a la que tocan en el cielo